Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y hace escasos minutos se acaba de publicar el trailer oficial por fin dios del primer DLC de Call of Duty Advanced Warfare Warfare llamado Havok, el cual incluirá un nuevo rifle, cuatro nuevos mapas y el modo Exo Zombies que se podrá ver, se muestra al final del trailer Así que ir a disfrutarlo, está en la fuente de la descripción, recordemos que este nuevo DLC pues contendrá los mapas multijugador Core, Urban, Sideshow y Drift y el modo Exo Zombies Que bueno, esta nueva generación de zombies según ellos lo han denominado, una nueva arma biológica ADN pues genera inesperadamente toda esta reacción en canera Donde habrá que investigar y ver que es lo que contiene este centro de investigación de Atlas secreto y tras una evacuación fallida Pues las cuatro personas que sobreviven pues tendrán que luchar contra esta horda de nuevos zombies El Exo Zombies es esta experiencia única cooperativa que nos quieren mostrar y que viene en este DLC y que ya podemos ver gameplay de esto Recordemos que llegará el próximo 27 de enero primero a Xbox Live y un mes más tarde a Playstation Así que disfrutadlo, like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente, chao